La salvadoreña Iris Palmer, famosa por ser una de las amigas íntimas de Kylie Jenner, hizo el desayuno salvadoreño perfecto. ¿Quiere conocer cómo lo realizó? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Iniciamos con un poco de folclore. La influencer y bloguera de moda Julia Garmash, mejor conocida como La Rusa, se fue de visita al pintoresco pueblo de Suchitoto. Aquí la vemos posando con un grupo de muchachas con trajes típicos. Y Julia no perdió la oportunidad de tomarse una fotografía para el recuerdo. Y es que sabemos que ella ama a El Salvador. La cantante salvadoreña Sharon Salazar presentó en redes sociales su nuevo material. Se trata de Yo me llamo cumbia, una canción con mucho ritmo. Además destacamos que Sharon muestra sus dotes de baile y con un hermoso vestido de carnaval, nos hizo mover el cuerpo al ritmo de la cumbia. ¡Qué guapas! Uno de los programas de la telecorporación salvadoreña Estrellas del Baile nos trajo sorpresas. Esta vez vimos a las guapas Camila Peña, Andrea Mariona, Orquídea Somoza, María Elisa Parker y Luciana Sandoval, luciéndose en una coreografía al mejor estilo de la película El Gran Showman. Todas se miraban espectaculares y fue de lo más comentado durante el fin de semana en las redes sociales. Billy Calderón nos dio una sorpresa al participar en un evento deportivo. El modelo y exmíster El Salvador se subió a la tarima y mostró sus músculos en el evento de atletas absolutos del físico-culturismo. Y vaya sorpresa, Billy ganó el primer lugar de su categoría men's side. Contó, obviamente, con el apoyo de su esposa y de sus hijos y vemos que el esfuerzo valió la pena. La empresaria salvadoreña radicada en los Estados Unidos, Iris Palmer, quien se hizo más conocida en estos días por su amistad con Kylie Jenner y por hacerle probar la horchata salvadoreña, apareció en su canal de YouTube, con algo más que especial y dedicado a la comunidad guanaca en el exterior. La empresaria realizó un tutorial de cómo hacer el desayuno salvadoreño perfecto. Entre los ingredientes que mostró están los plátanos, frijoles molidos, entre otras delicias. Iris preparó todo este manjar junto a su madre y aseguró que es de las primeras veces que ella y su madre realizan recetas en YouTube. ¿Qué tal les habrá quedado? Nosotros creemos que bastante bien. De verdad de que felicitamos a Iris por promover la cultura salvadoreña en el exterior. Yo me despido hasta acá invitando a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena Segunda Planta, en el local 211. Ellos son los expertos en barbas y en cortes de cabello. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.